Bueno, bueno, estamos una semana más con la recompensa de FUT Champions, de mi hermano, sí, porque ya no he jugado FUT Champions, esto no he jugado de Division Rivals, he tenido clasificación 4, ni os lo voy a enseñar porque, ¿para qué? Y bueno, vamos a ver, antes de empezar, la plantilla de mi hermano que se cuida, ¿no? Un poquito, se cuida, se cuida y, sí, sí, un poquito cuidado, sí que está, tiene nada más 263 mil monedas, su próximo objetivo es, su próximo objetivo es Pogba, y vamos a ver si con la recompensa de mi hermano, pues bueno, pues tiene, suerte y, y bueno, pues puede llegar a, a ese Pogba, ¿no? Tenemos aquí, eh, recompensa de Division Rivals, recompensa de FUT Champions, vamos con la de Division Rivals, ¿qué, qué tienes esta semana? Elite, no, Elite. Sí, Elite, claro. Clasificación 3. Clasificación 3. Dos mega sobres. ¿Qué quieres? ¿Dos mega sobres? Dos mega sobres, antes que 34 mil monedas. Sí. Bueno, él sabrá, él sabrá, bueno, ahí lo vemos, clasificación 3 de Division Rivals, 80 puntos, y dos mega sobres. Pero te he llegado con FUT SHORP, no he jugado para él. Eh, sí, básicamente. Y después tenemos FUT Champions, que aquí ya viene lo gordo, eh, aquí viene lo gordo, aquí tenemos FUT Champions, y tenemos ORO 2, o ORO 2 es lo que tiene él esta semana, ¿cuántas victorias han sido? Otras 19. Otras 19, a una victoria de ORO 1, ahí están, tío. Tiene dos Player Pick, un sobre oro único, dos mega sobres únicos, 45 mil monedas, y dos mil puntos de FUT Champions, eh, hay dos. ¿Quién empieza? Derecha. ¿Derecha? ¿Empiezo yo? Sí. ¿Ojo? Ahí vamos, eh. ¿Qué hay interesante esta semana? Pues, Kielini, Agua, Meñán, Werner, por ahí. Aspas. Aspas. Aquí te va a salir Aspas. Ojo. Uy, las carencias. Abram, ¿no? Madre mía. ¿Cómo está EA Sports? Esta vez está activo, eh. Como si fuera donde le damos uno. No, la verdad es que no. Vamos con el segundo. Ojo. Bueno, eh, bueno. Bueno. El Chicharito. El Chicharito. El Chicharito. Tiene el flashback del Chicharito. Eh, Bakayoko, vida. Madre mía. Bakayoko, por lo menos en francés. Quizás le das algún uso. No, no tiene pinta. Ya te digo, ya te digo. Eh, bueno, pues, bastantes carencias, eh, los rojos, eh. Bastantes carencias. Bueno, eh. Joder, dos rojos y no ha salido ni 84. En fin. Tiene tres sobres. Tiene tres sobres, eh, bueno. Tres no, son cinco. Bueno, están repetidos. Bueno, eh, dos megasobres, dos megasobres únicos y un sobre oro único. Eh, empiezo por el sobre oro único. Bueno, realmente es peor. Es peor en valor de una edad que el megasobre, pero... En valor de jugadores no sé yo. Sí, mire. ¿Qué? Esmolove. Esmolove, un grande. Bueno, pues, esmolove. Un grande esmolove, la verdad. Sí. Sí. Gran, gran sobre. Bueno, por aquí hay más jugadores. Te lo guardo todo, ¿no? Te descarto la equipación, ¿no? Descarta. Sí, lo descarto. Y seguimos. Sobro lo único, primero, bastante lamentable. Y ahora tiene cuatro megasobres. Dos de ellos únicos. Y vamos con el primero. El primero no es único. El primero es una mierda. El primero no es ni panel. ¿O sí? Uy, pues, si es panel. Si es panel brasileño, Fabiño. Uy, uy. Estuvo ahí asomando. Estuvo ahí asomando Fabiño. 70.000, 80.000 monedas que sigue Fabiño. Madre mía. Ha faltado nada, ¿eh? Ha faltado nada para que saliese. Bueno, aventura por aquí. Jahan Bugs. Un grande Jahan Bugs. Lo tuvimos en el canal el año pasado, ¿eh? Road to Russia 2018. 18. Muertamos todo esto. Esto también. ¡Ojo, Vinicius! Oh, Vinicius. ¡Ojo, Vinicius! Te lo mando a la lista. Y el parque de los príncipes. Mira, el parque de los príncipes está muy bien, pero no creo que cueste nada. Sobre de jugador te lo canjeo. ¿Qué es un sobre de jugador? Déjame abrir el sobre de jugador. ¿Qué es un jugador? Dos jugadores y uno único. A mí me salió Neymar en FIFA 17 en un sobre de estos. Vamos, no me va a volver a salir nada en la vida en un sobre de estos. Con dos jugadores solo. Y ahí está Ibi Sebitz. El único que es plata. El único es plata, ¿no? Sí. Para la batalla de oro. Manriquez. Grande Manriquez, grande Ibi Sebitz. Vamos para el siguiente. Otro mega sobre. Que bueno, antes se ha tocado el sobre de jugadores. Ah, bueno, me ha tocado Vinicius. Qué tal de Vinicius. Ojo de panel. Ojo de panel. Joder, a mí no me salen paneles nunca en los mega sobre. No veas, por favor. Radeki. Joder, Radeki tiene 84 de media. Cuando salen SBC sube, eh. Radeki se puede poner en 5.000 y 6.000, eh. Y 200.000 monedas. ¿Que no? Mira. Bueno, igual no tanto. 3.000. Bueno, ya es más de lo que tú pensabas, seguro. Aquí mil jugadores. Y nada, no, no hay nada repetido. ¿Otro sobre? Un sobre oro. Un sobre oro y mil monedas, eh. El que yo quería. El que tú querías, ¿no? Bueno, pues nada, descartamos esto. Y vamos con el sobre oro. Sobre de 5.000 monedas. Sobre en el que no va a tocar nada. O sí. Vale, es que es caminante. O sí, pero que sale caminante en un sobre de oro. Caminante. Pero bueno. Keylor Navas. Keylor Navas. Anda ya, y no me sale ese mierda caminante, tío. Pero, pero. Pero me estás vacilando, tío. Antes de esto, yo he abierto mis recompensas. De clasificación 4, que eran 2 sobres oro y un sobre de 15.000. No me ha tocado, me ha tocado un jugador único, creo. En los 3 sobres. Y a él le sale Keylor Navas en un sobre de 5.000 monedas de esa mierda. Para lo que vale Keylor Navas. Como, como que, para lo que vale Keylor Navas. 20.000 monedas. 20.000 monedas, madre mía. Joder, que el sobre es de 5.000. Eh, uy. Encima de la verdad, sí, tú dejas en los 10. Uy. Que te pudiera ver los otros pa' con él. Eh, sí, 2. Bueno, vamos con el siguiente sobre. Sobre de oro, sobre de oro Keylor Navas, de verdad, tío. Claro, si me tienen que salir caminante, porque el sobre vale 50.000 monedas, madre mía. No te va a salir nada, porque ya has tenido mucha suerte. Es que no te va a salir nada. Joder, y te sale otro panel, tío. Pero cómo lo haces. Pero estás tocadísimo, tío. Karim Benzema. Pero es que está tocadísima tu cuenta, eh. Sí, no me llaman. Tu cuenta está tocadísima, tío. Como si saliera. Paredes todo el rato, caminante en un sobre de 5.000. Y la cuenta la tienes tocadísima, eh. Benzema que, bueno, unas 5.000 todavía vale. Y por aquí más jugadores. Con Benzema que tengo pa' poco. Eh, sí, por allá. Equipación de River, otro sobre. El escudo del Bayern, Mandy por aquí. Este sí, este vale descartado, descartado. Lo descarto, ¿no? Que este vale. Y el escudo del Bayern lo descarto también. No creo que nadie a estas alturas vaya a comprar el escudo del Bayern de Moniz. Pues que eran dos. Bueno, voy a abrir el sobre de dos jugadores. Y tú abres el último de mega sobre único. Ojo. Ojo, plata. Únicos van a hacer plata. Ahí está. Oro único. Pizarro. Guido Pizarro. Bien. Este no hay pizarro, yo tengo pop, pero no sé. Sí, sí, por ahí anda, eh. Por ahí anda el precio de pizarro. Bueno, mega sobre único es el último que queda. Tiene 310, eh. Tienes 310. Te han salido bastantes jugadores para vender. Y aquí igual, pues te sale otro caminante. Porque con la suerte que tienes... A lo menos un caminito. Bueno, un panel por lo menos. Joder. Paneles en todos los mega sobre, eh. En todos los mega sobre paneles. La Port. La Port. La Port valdrá algo. No creo, ¿no? Por lo menos mil monedas, ¿no? Sí, mil por lo menos. Kepa, Lingard, Ralford, Rube. Bueno, 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 toda la Premier aquí. Bueno, unas dos mil y pico este. Kepa, uff. Kepa está mal. Lingard también está mal. Y Ralford. Ralford un poco más, pero tampoco te creas. Bueno, pues esto ha sido todo. Tienes dos artículos repetidos. Qué claro, lo que te ha contado, hombre. Equipaciones y sobres y mierda. Y nada, pues, por aquí se acaba el vídeo, ¿no? Bueno, pues estas son las recompensas de mi hermano, oye. Ahí tiene 310 mil monedas. Le han tocado, bueno, han tocado Keylor Navas Caminante, que cuesta unos 20 mil monedas. Le han tocado alguna que otra cosa más. Los rojos son una mierda. Los rojos eran... No, 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 no sé. Bacayoko y Abraham. Bacayoko y Abraham. Grandísimo Bacayoko y Abraham. La verdad. Y nada, pues, lo veremos la semana que viene con otro más. Aquí tenemos a Abraham. Que encima es la segunda inglesa. La primera elección ha sido una mierda. Pero es que la segunda no ha mejorado demasiado. Ha salido Bacayoko, que estaba chetado cuando estaba en la Premier. Cuando deja de estar en la Premier, un jugador deja de estar chetado. Eso es una realidad histórica de FIFA. Aunque, bueno, este Bacayoko quizá lo puedes utilizar. Alguna plantilla con franceses ahí. A ver que... Algo puedes intentar, ¿no? Se puede intentar. Algo se puede intentar, pero tampoco demasiado. Y, bueno, pues Sterling de la semana pasada. Ahí lo tenéis. Lo ha utilizado bastante, ¿verdad? ¿En todo partido? Sí. ¿33 partidos? 33 partidos. Casi todos ellos de este pasado FUT Champions. Y, bueno, pues, nada más. La verdad, no hay mucho más que ver por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más recompensas del FUT Champions, dejadme un like, un comentario y todas esas mierdas. Y, no sé, nos vemos en la próxima, ¿verdad? Adiós. Grande. Adiós. Adiós.